Tras una baja la semana anterior, los combustibles en Nicaragua presentan un aumento a partir de este lunes. Según detalla la fuente del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, en Managua, la especialista en temas energéticos, Patricia Rodríguez, sugiere al gobierno regular los precios de los combustibles, como lo hace con la energía eléctrica. Y la manera más efectiva de lograr eso es a través de la regulación, de manera similar a como se hace con los precios de la energía eléctrica. Mire, esta situación que usted está mencionando de que ahorita subió y, digamos, ha ocurrido innumerables veces desde hace muchos años. Entonces, en general, siempre la baja se ve, digamos, anulada por subida inmediatamente después. O sea, lo que sube, el precio de los combustibles es considerablemente superior a la baja lograda. Y la baja lograda dura poco tiempo y los incrementos duran bastante tiempo. Pues yo siempre he dicho que los combustibles, el diésel, la gasolina, son bienes básicos, así como la energía eléctrica. Son parte de la canasta básica. Lo que pasa es que en la canasta básica se ven reflejados a través del precio del transporte. Pero realmente lo que está reflejado ahí como valor de transporte es bien poco, son 250 córdobas. Y no es lo que realmente uno gasta para movilizarse, para hacer su gestión, ir a trabajar, etc. Y, pues, no tenemos un sistema de transporte colectivo eficiente. Y más ahora con la pandemia, pues, la gente evita, ¿verdad?, utilizar el transporte colectivo. Otra opción, según Rodríguez, sería reducir los impuestos a las distribuidoras para alcanzar un mejor precio al consumidor. Los impuestos también pueden ser controlados por los gobiernos. Pues en el caso de los combustibles se paga un impuesto específico, este conglomerado de consumo. Además, que no es un impuesto como tal, pero se le paga al FOMAP. Eso lo puede controlar el gobierno. Y también los márgenes de las comercializadoras. En otros países se define como un porcentaje del resto de componentes de esa ecuación. Entonces, es una manera de limitar, ¿verdad?, los márgenes que tienen ellos. Miren, las petroleras son millones que se mueven. Un centavo que incremente son millones que ellas ganan. Digamos, no hay un valor exacto de las ganancias al año, pero son millones, son más de 30, 50 millones de dólares que se ganan solo por comercializar. Entonces, hay que controlar eso y se puede hacer a través de una ecuación y tiene que ser por ley. Así es, había una ley y la derogaron en 1999 y desde esa época está libre. Nicaragua es el país de Centroamérica que paga el combustible más caro, afectando directamente al consumidor. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.